Y seguimos hablando de las legislativas del próximo domingo. En este caso vamos a mirar un poco a la ciudad de Buenos Aires. Sí, donde se da una discusión muy particular. Creo que también se da en provincia. Hay quienes sean como ganadores, deciden capitalizar, digamos, esos votos y no salir a debatir, mucho menos cuando falta tan poquito para las elecciones. Si uno se pregunta si esta percepción, digamos, que buscan instalar, de que ya casi la cuestión está jugada, ¿cómo deja al resto de las fuerzas? Segundos, terceros y cuartos, por lo menos en las últimas PASO. Sí, y aquí tenemos representantes de la segunda, la tercera y la cuarta Fuerza. Según cómo salieron en las PASO, recordemos, ahora tenemos legisladores de la ciudad de Buenos Aires. En las PASO no hubo paso en la ciudad para legisladores, pero sí para las otras fuerzas. Bienvenidos, aquí tenemos nosotros a Adrián Camps, candidato a legislador por UNEN, a José Cruz Campañoli, candidato a legislador por el Frente para la Victoria, y a Marcelo Ramal, candidato por el Partido Obrero. A los tres, muchísimas gracias por venir. A ver, y les hago esta pregunta, les vuelvo a trasladar esta pregunta que nos hacíamos cuando arrancábamos. Si prácticamente está jugada y el PRO tiene, digamos, su voto cautivo, convencido de lo que va a ser la elección de este domingo, ¿qué es lo que están buscando ustedes? En el caso de la provincia de Buenos Aires, hay fuerzas que buscan instalarse, fuerzas que buscan jugar para instalar candidatos. ¿Cuál sería el caso de la ciudad de Buenos Aires y de cada uno de ustedes? Bueno, nosotros queremos ganarle al PRO. Ah, ahí está, perfecto. Sí, digamos, en la UNEN queremos ganarle al PRO. Fundamentalmente en la categoría de diputados nacionales y probablemente en la de legisladores. Sí, nosotros creemos que en esta elección se juegan cosas importantes. Se juega por un lado el tipo de ciudad que se va a construir en los próximos años. Nosotros creemos que esta ciudad es una ciudad que excluye a sus habitantes, es una ciudad para pocos, es una ciudad que es rica en patrimonio, en PBI, similar a la de algunas metrópoles europeas desarrolladas, que casi sin embargo tiene a 200.000 personas viviendo en villas de emergencias, a 500.000 personas con problemas habitacionales profundos. Es una ciudad para pocos y pienso que, pensamos nosotros, que el domingo empieza a debatirse qué tipo de ciudad podemos ir construyendo de cara al desafío más grande que es en dos años, en 2015. Y por otro lado, que es lo más sustancial, creemos que también se juega cuál es el volumen de apoyo que va a tener nuestra Presidenta y nuestro proyecto de cara a los próximos dos años. Nosotros creemos que hay que profundizar, hay que seguir avanzando. Y hay distintas derechas que se expresan en la ciudad, que una derecha más clara, más nítida, que es el PRO, y una centro-derecha que expresa el UNEN, que creemos que tienen la intención de, desde distintas vías, intentar retroceder en los pasos que se han dado en este país en los últimos 10 años. Por lo tanto, el volumen de apoyo que vamos a precisar nosotros tiene que ver con el futuro del país. Entonces está en juego el futuro del país. Y creo que muchos compatriotas que han votado otras opciones en agosto, en las PASO, para permitir que alguna variante electoral pueda atravesar las PASO y llegar a octubre, que han podido optar por otras variantes, esta vez van a votar con más fortaleza al Frente para la Victoria porque vieron lo que pasó después de las PASO. Como la elección no fue tan bien, para las expectativas del Frente para la Victoria, la derecha en la Argentina empezó a augurar el fin de ciclo, que terminaba una etapa, y dieron por adelantado un certificado de defunción del kinderismo que creemos que no va a pasar. Por lo tanto, me parece que muchos compatriotas, y en la ciudad de Buenos Aires lo estamos viendo, que está habiendo un crecimiento de la propuesta nuestra en la ciudad, van a votar con más convicción y con más fortaleza, y creemos que vamos a hacer una mejor elección que en agosto, y estamos peleando con el PRO en la ciudad y con el UNEN, que son las dos variantes de la derecha en este distrito. Ahora ya va a contestar lo de la derecha, que tiene ganas. Terminamos con la ronda, sí, ahí lo vimos. Bueno, el objetivo del Frente Izquierda en esta elección es llegar al Congreso Nacional, llegar en nuestro caso a la legislatura de la ciudad, lo hacemos apoyados en una importante votación en agosto, más que duplicamos los votos de hace dos años, llegando casi al millón de votos en todo el país, y con serias posibilidades de formar un bloque en el Congreso Nacional y también en la legislatura de la ciudad. Probablemente el 28 de octubre, el 27 de octubre a la noche, destacarán los periodistas distintas cuestiones, pero si el Frente Izquierda consolida esta pretensión política del 27, esa elección que aspiramos en todo el país va a ser uno de los datos políticos más importantes de este 27 de octubre. ¿Por qué motivo? Porque, evidentemente, estamos a las puertas de una crisis política y económica muy importante, que se refleja en distintos agravios que surge la población, desde la inflación creciente hasta el vaciamiento ferroviario o el vaciamiento energético, y en esa crisis nacional, junto con un gobierno en retroceso, hay una oposición que de alguna manera, indudablemente, exige la política del menemismo, la política de la alianza, pero un gobierno que le hace caso. Por eso devalúa, por eso firma acuerdos con Chevron, por eso avanza en acuerdos muy negativos que favorecen todavía más el endeudamiento nacional. Y de cara a ese futuro, se va a resaltar la enorme importancia de que el próximo Congreso Nacional y la próxima legislatura tengan una bancada del Frente Izquierda. Porque cuando los que han gobernado hasta ahora discutan entre ellos cómo traspasarle la factura de esta crisis a la población que trabaja, vamos a tener en el Congreso un bloque que levante otra agenda. La agenda del trabajo, la agenda del salario, la agenda del derecho al 82% móvil. Entonces, desde este punto de vista, nuestro propósito, llegar al Congreso Nacional, llegar a la legislatura con el Frente Izquierda, no es simplemente nuestro propósito, sino que puede ser un gran dato del próximo periodo político en la Argentina. Vamos a la derecha en este caso para que pueda, digamos, responderse con las ganas, a ver si es la nueva derecha que disputa ese espacio con el PRO. Sí, yo contesté puntualmente la pregunta sobre el PRO. También tenemos el objetivo de desplazar al Frente para la Victoria de la posibilidad de acceder al senador por la Ciudad de Buenos Aires. Pero hablando de derecha e izquierda, bueno, el Frente para la Victoria en la legislatura de Buenos Aires ha votado las peores leyes del PRO. Absolutamente todas. La entrega de las playas ferroviarias de Liniers, de Caballitos, de Palermo, las tierras del Hospital Borda, que desató la represión, la entrega de 32 hectáreas en el Parque Roca para las federaciones de transportistas, todo eso que se llamó el Pacto PRO-K. Ahora, yo voté en contra y muchos de los que hoy están en la UNED, la mayoría de los votos de la UNED fueron totalmente en contra, todos los votos de la UNED. Entonces, ¿dónde está la derecha? ¿Y dónde está la izquierda? Porque la supuesta izquierda que plantea acá el candidato vota con el PRO. Y cualquiera que vea las votaciones en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se va a dar cuenta de que el Frente para la Victoria vota con el PRO. Y ahora se viene un segundo paquete que va a ser denunciado mañana en el BAUEN por una cantidad de ONGs y organizaciones sociales, inclusive la FECOBA de la CAME, la de la actividad mercantil, donde van a plantear que se viene un nuevo pacto para después de las elecciones. Entonces, yo me pregunto, ¿quién es la izquierda y quién es la derecha? ¿Entre quién y quién? Digamos, pactarían todos salvo uno. Entre el PRO y los K. Y la izquierda que también dice acompaña. ¿Cómo? Y la izquierda que también dice que acompaña. No, no, la izquierda no está en la legislatura actualmente. No, 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 no acompaña nada. El Frente Izquierda no está en la legislatura. Solamente pro-K. No, 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 la izquierda ha votado en contra del pacto como votamos nosotros. Ahí quería aclarar algunas cosas. Por un lado, me parece que ese acuerdo que hablan fue la promoción del plan procrear en la Ciudad de Buenos Aires para construir 4.000 viviendas para 15.000 familias a cambio no de votar el indulto. A cambio del Distrito de las Artes Audiovisuales en La Boca, a cambio de una playa de carga y descarga en la zona de Lugano en la Comuna 8 y la transferencia del Centro Cívico no al Borda porque sacamos nosotros específicamente el artículo que planteaba el traslado al Borda y fue el traslado del Centro Cívico al Sur para poder fomentar en el Sur de Buenos Aires la llegada del Estado así que eso no da cuenta de una orientación ideológica sí da cuenta de un enfoque ideológico el proyecto de defensa de Clarín que presentó Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires a ley bochornosa que decía que la ley de medios nacional no tenía aplicación en la Ciudad de Buenos Aires para proteger las entidades de Clarín y que la mayoría de los que entran en el UNEN votaron a favor de Mauricio Macri el diputado se abstuvo podría haber votado en contra pero se abstuvo dándole la posibilidad a que Mauricio Macri avance y además en términos nacionales en la Cámara de Diputados los integrantes del UNEN han votado sistemáticamente en contra de las leyes que este gobierno nacional ha promulgado en función de construir una sociedad más justa en contra votaron en contra o se abstuvieron de la ley del estatuto del peor rural de YPF votaron en contra de la ley de papel prensa de declarar la autoridad pública han votado sistemáticamente en función de un proyecto que yo creo que yo comparto cuando el diputado dice que uno de sus objetivos es desplazar al senador del frente para la victoria ¿por qué? porque la estrategia de la derecha tiene como objetivo limitar las posibilidades del kinderismo en la Argentina para poder avanzar con un plan la candidata Carrió planteaba que había que bajar retenciones a los ojeros Hermes Wiener dirigente del UNEN planteando que había que bajar las retenciones a las patrones arropecuarias que el problema de la inmigración de Bolivia y Paraguay generó un problema habitacional profundo en la Argentina entonces son expresiones de la derecha que intenta volver al modelo de los 90 en algunos casos con un rostro más claro y más preciso como el PRO que su modelo es ASNAR y en otros casos como el UNEN que tienen una mirada maquillada pero que van en el mismo sentido Marcelo a mi no me cabe la menor duda que en la Argentina se quiere explotar el retroceso del kirchnerismo para esta vuelta a los 90 pero yo me pregunto lo siguiente pactar con los fondos buitres y pagarle a las empresas privatizadas juicios completamente fraudulentos que están radicados en el Banco Mundial como está haciendo actualmente el gobierno nacional eso no es volver a los 90 yo entiendo que acá en este tiroteo que se ha producido entre el UNEN y el kirchnerismo están retratadas dos variantes que ya han gobernado la ciudad particularmente ahora aunque ninguna de las dos gobierna la ciudad con Macri han establecido distintos acuerdos con el macrismo que ellos mismos en las imputaciones recíprocas han retratado pero para combatir al macrismo en la ciudad hay que llevar a la legislatura al frente de izquierda que no tiene compromisos con los privatizadores ni de ayer ni de hoy respeto a Adrián Camps pero quiero recordarle que en su lista lleva en su segundo lugar a una privatizadora del petróleo defensora del modelo privatista menemista de YPF que fue el de José Estensoro el frente de izquierda va a llevar la batalla a la legislatura para terminar con la precarización laboral en la ciudad para terminar con la entrega de tierras públicas que vienen de la época de De la Rúa de Ibarra es decir de los antecesores del UNEN y del kirchnerismo va a pelear para que el suelo público de la ciudad sea declarada área protegida de toda especulación inmobiliaria y para que el Banco Ciudad deje de ser un contubernio entre el kirchnerismo el macrismo los bloques de oposición y sus recursos bajo un directorio electo se puedan destinar a la vivienda social y a la urbanización de la ciudad en términos de los que trabajan en ella yo creo que también en la ciudad de Buenos Aires el gran dato transformador de este domingo es el ingreso de un bloque del frente de izquierda a la legislatura de la ciudad y la respuesta obviamente va a estar el domingo a través de las sumas en un electorado muy particular ha votado prácticamente de todo si hacemos un corte de los últimos años yo quisiera aclarar una cosa porque muy breve por favor no porque aquí el candidato dice que que las tierras de Linier Caballito y Palermo se iban a destinar a vivienda social eso es mentira son todos proyectos inmobiliarios las únicas que se van a destinar al plan Procrear son las de Barracas y ese proyecto yo lo voté favorablemente o sea que no es cierto y tampoco es cierto que el proyecto no decía que era en el hospital Borda porque cambiaron la redacción para decir que era en el lugar especificado por los proyectos preexistentes los proyectos preexistentes eran en el hospital Borda y eso se lo dijo Frigiero en una sesión se lo dijo Frigiero en una sesión al bloque K cuando el bloque K planteó el tema de la represión y dice no vengan a plantear el tema de la represión porque ustedes lo votaron y se lo dijeron los del PRO yo quería aclarar solamente dos cuestiones nosotros sacamos de ese proyecto la cláusula del artículo que decía que iban a ser en el borde del centro cívico y además estuvimos nosotros enfrentando la represión cosa que muchos diputados no estuvieron ese día muchos diputados no estuvieron ese día y además yo creo que hay una discusión bien de fondo en la Argentina que tiene que ver cómo se organiza este país en la etapa que viene y hay variantes que aunque quieran a partir de ciertos dirigentes esconder sus ideas expresan claramente un retroceso y por otro lado hay algunos amigos que aún teniendo ideas interesantes se oponen y son funcionales a la estrategia de la derecha que es terminar con estos 10 años de ganancia del empleo de más salario de más educación bueno Marx decía una cosa Marx decía una cosa que es que quiero decirte no sobre eso Marx decía una cosa los alemanes piensan lo que los franceses hacen entonces algunos piensan las cosas y venidas ideas otros las hacemos solo una media palabra no seamos funcionales a la derecha nombrando a Milani pactando con Chevron y con los fondos buitres y vengamos con los amigos del frente izquierdo en Venezuela serían antichavistas son antichavistas en Bolivia están en contra de Evo Morales en Brasil están en contra de PT no 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 hay problema ahí coinciden también están en contra de Chávez en Venezuela en contra de Brasil del PT en Brasil y en contra de Evo en Bolivia ahí coinciden hay un solo proyecto nacional y popular ya sabemos a qué apuntan las tres de las cuatro fuerzas que están encabezando las encuestas en la ciudad de Buenos Aires a los tres muchísimas gracias por venir a ustedes quédense porque todavía tenemos mucho más ya te avisé yo te avisé y vos no me escuchaste yo te avisé y vos no me